bendiciones bendiciones al pueblo religioso aquí una vez más con ustedes el doctor es un poquito tarde no? son las 1 de la mañana aquí en la mayoría de los lugares deben de ser las 2, las 3 de la mañana no creo que se van a conectar muchas personas ahora porque sé que muchas personas están durmiendo y en europa este día deben de estar trabajando pero bueno para las personas que se van a conectar ahora en estos momentos buenos días buenas noches y muchas bendiciones quería tocar un tema que para mí lo considero muy importante y es el tema de la bóveda espiritual y la teja de ecu cuáles son las diferencias bendiciones Joel Durán coño pero tú no duermes viejo tú siempre estás activo aquí primero que todo me gustaría que le dieran un corazoncito a la directa y que compartieran esta directa en todos los grupos religiosos porque lo que voy a hablar es algo muy importante lo que voy a hablar es algo muy importante y sé que va a ser de gran interés para la comunidad religiosa sé que va a ser de gran interés para la comunidad religiosa y de qué vamos a hablar de qué vamos a hablar vamos a hablar de la bóveda espiritual y la teja de ecu cuál es la diferencia de la bóveda espiritual y la teja de ecu esto no va a ser una directa no va a ser una directa muy extensa no va a ser una directa de una hora enjoy my new home relaxing on my deck you came you came on life right on time no va a ser una directa muy muy larga pero sí es muy importante a veces a veces las directas más cortas son las que tienen más reproducciones y no es acerca de las reproducciones sino de la importancia de la calidad del contenido de la directa muchas bendiciones Cidis, Elías, Angélica, Félix bueno, a todas las personas que están conectadas voy a ir al tema voy a entrar en el tema por favor comparten la directa y denle un corazoncito por qué me conecté hoy con ustedes esta noche porque me vino este pensamiento a la cabeza y dije no, si espero hasta mañana a lo mejor no me va a salir tan bien como ahora que tengo el pensamiento fresco en la cabeza y le quiero transmitir esta enseñanza a ustedes muchas bendiciones Eloisa Ayala y cuál es el propósito del tema la bóveda espiritual y la teja de Ergun ok muchas bendiciones mi amor Reina Arencibia mi bella esposa que parece que está conectada pensaba que estaba durmiendo ok la bóveda espiritual bóveda espiritual y la teja de Ergun hoy en día yo veo que muchos alejos muchas personas que no están consagradas tienen teja de Ergun que todos sabemos que la teja de Ergun la entrega es babalado entonces qué es lo que sucede el alejo que tiene mano de urula o que tiene icofá que tiene aguofaca o que tiene icofá el alejo le dice a su padrino padrino cómo yo puedo atender a mis muertos cómo puedo atender a mis espíritus y su padrino le va a babalado le dice bueno maijado yo te voy a entregar tu teja de Ergun te la voy a consagrar y ahí en la teja de Ergun usted va a atender a sus espíritus entonces qué sucede hoy en día vemos el mundo que está regado con millones de alejos con millones que poseen millones de teja de Ergun y ahí en la teja de Ergun los alejos le ponen a los espíritus a sus espíritus ellos piensan que están atendiendo correctamente bien a sus espíritus poniéndole en la teja de Ergun sus coquitos con su pimienta y nea su corojo los nueve coquitos le ponen fruta a sus espíritus le ponen agua aguardiente leche café nueve tipos de bebidas diferentes y atienden los alejos atienden a la bobe los alejos atienden a la teja de Ergun atienden a la teja de Ergun que nace en Orbejual en Orbejuan los alejos tenemos alejos que no están consagrados que no saben lo que es una consagración que no saben lo que es un servicio a Ergun atendiendo a la teja de Ergun pensando ellos que están atendiendo a su cuadro espiritual y en realidad no están atendiendo a su cuadro espiritual correctamente como lo deben de atender ¿qué sucede en esto? lo que sucede en esto es que el babalao en su mayoría la mayoría no puedo generalizar pero la mayoría de las veces el babalao no le va a decir usted vaya a casa de un espiritista para que el espiritista le consagre o le prepare su bobe espiritual les voy a decir una cosa si los alejos quieren el primer paso en esta religión damas y caballeros es tener una bóveda espiritual Elías me queda una caja de cigarros yo tengo un cigarro tengo que ir a su minera y coger cigarros y ahora no estoy para salir entonces me voy a prohibir de fumar ahora para no para no tener que salir porque esto va a ser una directa cortica y a lo mucho me fumaré un cigarro con ustedes aquí me voy a gustar el babalao no te va a decir tienes que ir a casa de un espiritista a no ser que su mujer sea espiritista para que te consagre tu bobe espiritual oye estate tranquilo viejo miren la gris que lindo está miren que grande está Gris ya Gris está grandísimo ya tiene tres meses y medio y pesa casi 40 libras y no se dan cuenta que le están haciendo un daño a la ley uno de los primeros pasos en esta religión aparte de recibir la ceremonia de collares es recibir su bóveda espiritual ahora cuál es la diferencia de la bóveda espiritual que se atiende a los espíritus y la teja de Edgun que se atiende a los espíritus en la bóveda espiritual es para la bóveda espiritual es para atender a todos los espíritus en general la bóveda espiritual es para atender a los espíritus que no estaban consagrados en la religión y para los que estaban consagrados la bóveda espiritual es para atender a los espíritus familiares la bóveda espiritual es para atender los espíritus celestiales y terrenales. La bóveda espiritual es para atender la descendencia, tu linaje, tu árbol geneológico. Para eso es la bóveda espiritual. A diferencia que la teja de Edgún es para atender a los espíritus, solo aquellos espíritus que tuvieron consagración en el ayer. En la teja de Edgún, la teja de Edgún es donde viven y radican aquellos espíritus, aquellos muertos que estaban consagrados en el ayer. En la teja de Edgún, la teja de Edgún es para atender a los muertos, a los espíritus que tenían santos hechos, que tenían santos coronados, aquellos espíritus que pudieron haber sido avalados en el pasado, aquellos espíritus que pudieron haber sido santeros en el pasado, aquellos espíritus que pudieron haber estado consagrados en la religión de una manera u otra, ya sea por la parte del Enquín Simalongo, ya sea por la parte de la Ocha, ya sea por la parte de Ifá. Ese es el propósito de la teja de Edgún. Ahora, si usted está atendiendo a la teja de Edgún, ahora, si usted está atendiendo a la teja de Edgún, a todos sus familiares, a todos sus muertos, y más de la mitad de sus familiares no estaban consagrados en la religión, es por gusto y no tiene caso, es algo vago, es una acción que es como si usted cogiera una canasta y la llenara de agua. No tiene ningún tipo de sentido, porque no tiene ningún tipo de propósito. La teja de Edgún no es para atender los espíritus familiares o los espíritus que no estaban consagrados. Ahora, si usted tiene espíritus familiares, si usted tiene muertos familiares, bendición Mayjadito Carlos, dale un besito a Mayjada Ale, de mi parte. Ahora, si usted tiene espíritus en su familia, ya fallecido, personas que han dado su caída, que muchos tenían santo coronado, o otros eran babalados, o eran santeros, o eran ganguleros, entonces, si parte de esos espíritus, parte de esos espíritus, usted lo atiende en la teja de Edgún. Ahí sí conlleva su... Oye, no muerdas el hierro, viejo. Coño, este tipo muerde el hierro, se come los tornillos. Ahí sí tiene caso que usted atienda la teja de Edgún, porque va con los Ordum de Ifá, que va consagrado para ese propósito. Pero si su cuadro espiritual, si sus espíritus en su familia, los muertos que usted tiene en su cuadro espiritual, oye, no tenían santo hecho. Dice Brian, ¿y por qué se mencionan a los espíritus que no tienen santo hecho? ¿Por qué se mencionan? ¿En qué caso, Brian? ¿En qué caso usted está hablando? ¿En qué momento? Porque eso es otro detalle que muchas personas hacen. Por favor, den corazoncito y compartanla directa. Hay personas, hay obvases, hay babalados que en una consulta y en una robación de cabeza, a la hora de decirles, vayéla dentro, no te dicen, menciona tus espíritus. Esto está mal hecho también. En una consulta se mencionan, el sacerdote es el que menciona a los espíritus, a las personas que han dado su caída, que han estado iniciados, que estuvieron iniciados. No tiene ningún tipo de propósito que usted haga que la persona que se está consultando mencione a espíritus en sus familias que no tenían ningún tipo de consagración. Porque el propósito en la moyuzba, o sea, en la yuzba, en la moyuzba, en la alivación que nosotros hacemos, rindiéndole homoforizar a los espíritus. La razón de por qué nosotros primeramente decimos, y vayéla dentro, no, y mencionamos todos esos espíritus, es para que los espíritus desciendan y nos asistan, nos ayuden en esa adivinación. Bueno, dice Joel, y entonces, si nadie en tu familia estuvo nunca en la religión. Ah, bueno, esa es una buena pregunta. Primero que todo, usted debe de tener su bóveda espiritual, porque la bóveda espiritual es para usted atender a todos sus espíritus en general, los de su familia, los que no estaban iniciados y los que estaban iniciados. Ahora, si ninguna de sus familias, si ningún familiar de usted estaba iniciado en la religión y usted es alejo, entonces usted no tiene el por qué tener teja de Edgum. Porque la teja de Edgum la tiene una persona que está iniciado en la religión para previamente, cuando vaya a hacer ceremonias religiosas, el sacerdote le dé conocimiento a esa teja de Edgum, a esa teja de Edgum, a que los espíritus desciendan y asistan y ayuden en la ceremonia que se va a llevar a cabo. Porque todos sabemos que los orichas primero eran seres humanos y después se convirtieron en orichas. Y los seguidores de orichas primero eran seres humanos, o sea, las personas, la humanidad, primero fueron seres humanos y después los mismos seres humanos se van convirtiendo en orichas poco a poco. Pero si un alejo, o sea, un alejo no tiene por qué tener teja de Edgum, es a lo que me refiero. Un alejo teniendo su mano de orula, teniendo sus collares, teniendo sus guerreros, teniendo su olocon, estando rayado y teniendo su bóveda espiritual, es lo más principal. Lo más fundamental de un alejo es que tenga su bóveda espiritual. Un alejo no hace nada con una teja de Edgum. Una teja de Edgum no le sirve en nada productivo, ni le aporta, con el perdón de los religiosos, que nadie se me moleste, caballero. Pero una teja de Edgum consagrada por un babalado no le aporta nada productivo a un alejo. En particular, si es un alejo que no tiene descendencia religiosa en su árbol geneológico familiar. Un alejo no sabe atender una teja de Edgum. Entonces después tenemos a los alejos dándole chamalongo a la teja de Edgum. Tenemos a los alejos que le están dando coco a la teja de Edgum para hacerle una prueba. Oh, padrino, yo le quiero hacer una pregunta al muerto. No me hijo darle coco a la teja de Edgum. A la teja de Edgum no se le da chamalongo. Dice Anjo, padrino, ¿un tata puede hacer una teja de Edgum? Bueno, eso es una buena pregunta y eso es una pregunta que causa mucha polémica, en particular por el desconocimiento. La primera teja de Edgum que se empezó a consagrar, la primera teja de Edgum existió en el enquínzimalongo. Y la teja de Edgum no se entrega en el palo, pero hay una ceremonia que se hace con la teja, o sea, con la teja, con una teja de barro, que no es que sea una teja de Edgum, es que hay una ceremonia que se hace con una teja de barro en el enquínzimalongo, que es cuando el tata le va a facultar en vele al ahijado. Cuando tú le vas a entregar cuchillo, le vas a entregar en vele al ahijado, se hace una firma en una teja de barro, eso se tiene que arriar con pólvora, con fula, y se hace ceremonia donde esa teja, el tata, se lo lleva a su casa con el cuchillo como recordatorio y testigo de que usted recibió cuchillo. Bueno, ya, poco a poco eso después fue evolucionando, y en el afrocubano, fíjense que Ifá no es donde único existe en la teja de Edgum, un caballero, cuando estamos hablando de la teja de Edgum, en el malongo se hacen ceremonia con teja, en el evacuar se hacen ceremonia con teja, a la hora que se hace un rito fúnebre, que se va a llorar a un hermano, a un ecobio que falleció, ahí se hacen ceremonia con una teja. Y en otras cestas también de la religión, en particular en Ifá, también es bendición, Javier Yaguno, un triple abrazo fraternal de corazón a corazón. Entonces, damas y caballeros, dije, coño, esto me llevó a la mente, y es algo que yo nunca he hablado, de la diferencia para manipular la teja, tienes que ser aguó, y si quieres alello, solo se la tiene normal. No. Bueno, un obvahoriaté le puede dar coco a una teja de Edgum sin ningún tipo de problema, aunque esa teja de Edgum esté consagrada por un babalao, si se va a hacer un santo en casa de un santero, y ese santero tiene teja de Edgum de babalao, un obvahoriaté le puede dar coco a esa teja de Edgum normalmente sin ningún tipo de problema, porque el coco en realidad no se le da a la teja, el coco se le da al platico blanco pequeño que contiene los nueve pedacitos de coco, con una pimienta de guinea en cada pedacito de coco, miel y corojo. A eso es a lo que le da. Yo tengo dos años de santo y antes de tener santo. Brian Domínguez dice, estás mal, yo tengo doce años de santo y antes de tener santo hecho tenía teja de Edgum. Bueno, Brian, antes de tener santo hecho, usted pudo haber tenido teja de Edgum, hijo mío, pero si usted le daba coco a esa teja, si usted le daba chamalongo a esa teja, si usted le preguntaba a esa teja cosa, eso está mal. Si usted no tiene descendencia en su árbol geneológico familiar, si ninguno de sus familiares muertos fueron religiosos, fueron santeros, fueron, estuvieron iniciados, usted no tenía ningún propósito con esa teja. Esa teja no hizo ningún propósito en su vida. Eso es a lo que yo me refiero. El aleio debe de recibir, es mucho más provechoso para el aleio que reciba su bóveda espiritual a la que reciba su teja de Edgum. Un aleio no hace nada con una teja de Edgum. Por favor, explica nuevamente. Un aleio no hace nada con una teja de Edgum. David, explica quién monta la bóveda espiritual. La bóveda espiritual la monta, la monta, la consagra, la reza. Única y exclusivamente el espiritista. Un espiritista que puede ser, un espiritista puede ser aleio, un espiritista puede ser santero, un espiritista puede ser santera, un espiritista puede ser obada, un espiritista puede ser gangulero, pero un espiritista, mi amigo Ale, en Cuba me tiene, mi, pero mi pareja no sé, conocé a un aleio, como decimos, me la consagré realmente, me salvó muchísimo. Y muchos espíritus, ganguleros, realmente la tendí, me sirvió mucho, ya estaba en, claro, lo que tendía fue, y ya estaba ahí, y claro, lo primero que tenía, fórmico de espiritual, Rosa, bueno, Rosa Magre dice que, ella recibió su mano de orula, su teja de elgum, y, su bóveda espiritual, y que ella, a ella le resolvió mucho, su teja de elgum, Rosa, les voy a explicar algo, muchas veces, mire, dice Ocherbara, una cosa piensa en borracho, y otra cosa piensa en bodeguero, muchas veces yo en Itá, la estoy echando, la estoy partiendo, la estoy partiendo por ahí, la persona está llorando, y está llorando, y está, encharcada en lágrimas, y yo diciendo, ese hueso, el que me está, iluminando ese hueso, pero a veces no es hueso, a veces es mi árabe, pero a veces no es mi árabe, el que me está hablando de bestera, a veces es el indio, pero a veces no es el indio el que me está hablando de estera a veces es la conga que me acompaña y entonces tú puedes pensar que es un espíritu tuyo el que te salvó de un accidente en la esquina y en realidad fue tu agente de la guarda tú puedes pensar que tu agente de la guarda vamos a suponer que tu agente de la guarda sea Yemayá, una suposición yo no sé cuál es tu agente de la guarda vamos a suponer que Yemayá te salvó, que usted piense que Yemayá la salvó en un accidente de un accidente en la esquina a lo mejor no la salvó Yemayá, a lo mejor la salvó un espíritu de usted, o a lo mejor no la salvó un espíritu de usted sino la salvó el esguazo, o a lo mejor no la salvó el esguazo, a lo mejor la salvó entonces muchas veces nosotros nos dice mi ángel de la guarda de Holocón, ah bueno mira estuve ahí más o menos cerquita a veces nosotros la superstición nos gana a veces you know, our mind play tricks on us nosotros a veces pensamos que es una una cosa lo que nos está bendiciendo y en realidad es otra cosa, es otra energía tú puedes pensar que usted puede pensar que su teja la salvó pero usted sabe si el que la salvó fueron los espíritus que usted tenía que usted tenía en su voz espiritual usted sabe si el que la salvó fue Orúmila usted sabe que si quien la salvó fue su ángel de la guarda y hay veces hay veces hay veces que nosotros no tenemos que tener una voz espiritual para que nuestros espíritus nos salven de una situación en particular y hay veces que no tú no tienes que tener mano de Orúmila para que tu ángel de la guarda te salve de una situación en particular como hay veces que tú no tienes que tener collares para que un santo un oricha haga algo grande por ti en particular simple y llanamente que el ser humano llega en momentos de su vida donde tropiezas con ciertos obstáculos ciertas piedras ciertas vicisitudes donde eso nos conlleva a acudir a un sistema de adivinación y el sistema de adivinación nos dice tienes que iniciarte en el santo tienes que coronarse santo tienes que recibir collares tienes que recibir mano de Orúmila tienes que rayarte tienes que ahora el primer muchas gracias a todas las personas por favor de la mejor manera que me pueden agradecerles compartiendo 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 esta directa dándole un corazoncito compartiendo la directa eh damas y caballeros y todavía tenemos el especial creo que todavía la editorial no ha quitado el especial del 30% de descuento en davialargayu.com ya el libro el gran libro de Ochun va a salir en preventa en unos días el libro se iba a titular Ochun la escogida de Olofim pero por muchas razones que usted se dará cuenta tomé la decisión de titular el libro el gran libro de Ochun el gran libro de Ochun os va hay un signo en donde te manden a recibir la teja en mi signo de Ofaca dice que tengo que recibir y eso son de las cositas y eso son de las cositas que yo quiero hablar o sea si tu signo de mano de Orula dice que ahí nacen las minas de oro ¿por qué tú no le dices a tu padrino que te entregue una mina de oro? me pregunto yo si tu signo de mano si en tu signo de mano de Orula nace la prostitución ¿por qué tu padrino no te dice que te metas que que te dediques a la prostitución? me pregunto yo bueno mi signo de mano de Orula nace la teja de Edgun voy a recibir teja de Edgun mi signo de mano de Orula habla del bastón ahora pregunto yo ¿qué hace un alejo con un bastón consagrado de Edgun con el pagugú solo los obases agarran el bastón de Edgun eso es lo que dice solamente los sacerdotes solamente los obases que hace un alejo en lo que yo no entiendo bueno ahora mi signo de mano de Orula bueno me dio baradío baradío le nace la prostitución bueno me voy a meter a prostituta digo yo me vino Oyekunmei donde Oyekunmei dice que es de iré trabajar en la noche no se debe trabajar de día voy a trabajar en la madrugada me vino no sé Ochemei donde nacen las minas de oro bueno mi padrino que me regale una mina de oro o dice Orula que tengo que poner una jodería ¿por qué no ponen una jodería? o sea no se puede no se pueden llevar los Orduns ni del Caracol ni los Orduns no se pueden extremizar no se pueden llevar al fanatismo caballero dice pero no quiero ser prostituta caballero con el mayor respeto de todos los alejos de todos los religiosos de todos los avalados o sea vamos a suponer que déjenme tomar algo para seguir vamos a suponer que a mí vamos a suponer que ¿cómo se llama esto? los Orduns no se pueden los Orduns no se pueden extremizar fanatizar entonces tenemos muchos fanáticos hoy en día yo no entiendo qué hace un alejo con un bastón de eco un consagrado yo no entiendo yo en realidad no entiendo qué hace un alejo con una teja de Ergun consagrada con una pila de signos y entonces es que en realidad son tres tejas las que se consagran que eso es babalado ya no lo hace hoy en día está la teja de Otura Anico está la teja de Irete y Ero y está la teja de Osbeguales por ejemplo yo en mi servicio a Ergun tengo tres tejas está la teja de Otura Anico que es la teja de los espíritus masculinos está la teja de Irete y Ero que es la teja de los espíritus femeninos y está la teja de Osbeguales perdón la teja de Osbeguales que es la teja de los espíritus en general consagrados los espíritus que tuvieron consagración en el pasado porque hoy en día de mil me puede leer anterior mi pana por favor de mil personas estoy estudiando astrología cabalística de la guardia de la escuela de la muerte son nuevos que dicen solo te pido comunicarme contigo hermano William ya te leí de mil personas entre sacerdotes santeros obases babalados que tienen su servicio a Ergun con teja de babalado cada mil yo veo una persona que lo tiene correctamente el servicio de Ergun en realidad de verdad 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 cuando usted tiene teja recibida por babalado yo conozco miles de santeros que no tienen teja de babalado yo por muchos años no tuve teja de babalado dice Ergun ahí se mira atrás un yami H posiblemente sí y aquí en el teléfono veo un elefante volando de que les iba a decir de las personas que tienen teja de Ergun de babalado muy pocas personas la tienen correctamente como debe de ser en realidad no es una teja de Ergun en realidad son tres tejas tres tejas a las que se deben de entregar lo que pasa que por la vagancia por falta de conocimiento por falta de conocimiento por falta de sabiduría por falta de dinero por falta de muchas cosas el padrino no te la consagra y la persona tampoco tiene conocimiento de esto pero regresando al tema regresando al tema para no irnos del tema la teja de muerto es la que habla es la que habla no entiendo eso la teja de muerto no habla nada la teja de muerto no habla nada y les estoy diciendo esto cadero marquen el día y la fecha los alejos tienen que tener mucho cuidado bastoneando todos esos bastones que le entregan sus padrinos cargándole una pila de cosas cargándole con una pila de cosas un alejo tiene que tener mucho cuidado con esto un alejo tiene que tener mucho cuidado con una teja de Ergun porque el alejo no sabe dominar estas energías el alejo no sabe dominar estas herramientas espirituales y estos son armas de doble filo una teja hay que saber atenderla una teja hay que saber mullbarla una teja hay que saber darle de comer una teja hay que saber cuáles son las espiritualidades que viven en la teja cómo se manifiesta igual que un bastón de Ergun una teja mal atendida y un bastón de Ergun mal bastoneado y mal atendido automáticamente es una desgracia para usted ya seas alejo o ya seas lo que tú seas ya seas alejo o ya seas lo que tú seas porque en realidad cuando se le da coco a la teja de Ergun no se le está dando coco a la teja porque la teja no tiene lo único que se le el coco se manifiesta mediante dos formas mediante el otá mediante que es la piedra y mediante los nueve coquitos son de las únicas dos formas que un coco se puede manifestar por eso dice Dice que mediante la piedra mediante los nueve coquitos es que el coco se manifiesta para reflejar la actitud de los espíritus y los ancestros que habitan en el lugar en cuestión entonces a un barro el barro se usa para ceremonial el barro es el barro es un puente espiritual porque del barro venimos y al barro vamos de la tierra en la tierra vamos el barro se utiliza como un puente espiritual para llegar al más allá pero para llegar al más allá de los que fueron puentes espirituales en la vida de otros espíritus o sea la teja de de babalao no se le debe entregar a los aleios porque en la teja de de babalao solamente viven los espíritus que estuvieron consagrados en el pasado en la teja de de babalao no vive el cuadro espiritual de la persona porque un babalao no es espiritista un babalao no tiene el dominio la la autoridad para poder consagrarte algo que es netamente espiritual del espiritista y nada que sea espiritual nada que lleve el nombre espiritual come sangre por tanto y demás la teja que come sangre la teja de un entregado por un babalao que come sangre de animal ahí no pueden estar viviendo los espíritus de su cuadro espiritual de su familia porque los espíritus de su cuadro espiritual de su familia que radican en la bóveda no comen sangre al no ser al no ser al no ser que en algún sistema oracular ya sea el caracol del lenguado o ya sea por mediante de orulas algún espíritu de su cuadro espiritual le pida que quiere comer ejemplo el espíritu de un abuelo de un padre o un espíritu masculino que quiera comerle un gallo blanco el espíritu de una madre de una abuela un espíritu femenino que quiera comerse una gallina blanca una paloma blanca algún espíritu que se le que se le quiera dar una carnera ya ahí entramos en ceremonias complejas gris ya en ese momento entramos en ceremonias complejas el cual está fuera de los parámetros de un alejo ya ustedes me entienden lo que yo les quiero explicar no es que yo diga que la teja enrique es complicado no es que yo esté en contra de la teja de abalado no yo tengo teja de abalado de hecho yo tengo tres por falta de una porque en realidad vuelvo y repito valga la redundancia son tres tejas las que el babalado debe de entregar por el gusto de que no una yo tengo tres por falta de una y muchas personas tienen teja de abalado yo no estoy en contra pero si usted va a tener teja de abalado sea tenga este consagrado primero usted debe estar consagrado primero iniciado como oloricha para usted tener teja de abalado si usted es alejo mejor tenga su gober espiritual que así todo su cuadro espiritual va a fluir mucho mejor dice Lidia dice Lidia yo tengo cofa yo tengo cofa y no dorula pero si como que yo tengo cofa y no dorula pero si el cofa es orula como tú vas a tener cofa y no dorula bueno yo tengo cofa y no dorula pero si de algunos olubos estoy decepcionado del último registro dorula chango me pidió un carnero y yo de estúpida no me di cuenta que no era yo era el babalado que le faltaba después ese es el problema que es otro tema que si me voy a poner a tocar ese tema hoy en día se ha modernizado el tema de que cada vez que tú te vas a consultar un santo quiere comer cuatro patas cada vez que tú te vas a consultar chango quiere comerse un carnero el legua quiere comerse un chivo o batalá quiere comerse unas chivas entonces si usted es santero en caso del santero en caso que el santero se consulte y el santo pida un cuatro patas ese cuatro patas se le tiene que dar al santo del santero ahora en caso de un alejo ese cuatro patas va para el santo de la persona que te está consultando yo no entiendo yo en mis 13 años en mis 13 años tirando caracol yo solamente muy pocas veces dos o tres veces yo le he dicho a una persona que le dé que le dé un carnero a chango o una chiva o una es emocionante el front door ese es el front door dice cuántas bóvedas debe de haber en una casa bueno debe de ser una bóveda por persona si viven tres personas en una casa entonces deben de ser tres bóvedas si viven cinco personas en una casa deben de ser cinco bóvedas una sola bóveda para cinco personas no lo entiendo incorrecto porque es que es imposible que todos los espíritus del cuadro espiritual de cinco personas vayan a conjugarse y vayan a ser del mismo linaje y árbol genealógico de para poner en una sola bóveda espiritual porque aunque sea una madre un padre y tres hijos los espíritus de la madre que también tiene descendencia pueden ser pueden pueden ir al o sea pueden arraigarse a los espíritus de los hijos los espíritus de los hijos pueden ser los mismos de las madres pero los espíritus del padre también van a ser de los hijos los espíritus del padre también van a ser de los hijos entonces el bisabuelo el tatarabuelo bueno la teja es el nacimiento son tres tejas son tres tejas cuando el babalado entrega tejas cuando el babalado le entrega en realidad el babalado debe entregar tres tejas no una teja está la teja de oturanico direteyero y la de obeguales y para poder atender un servicio de ergon completo y que de alpío de lofín verdaderamente religioso debe tener las tres tejas lo que pasa que hoy en día no las consagra por vagancia pero bueno si quería si quería comunicarle esto a ustedes que si usted es aleio si usted es aleio mejor tenga su bóveda espiritual mejor tenga su bóveda espiritual un aleio no hace nada con una teja de un babalado nada al contrario eso eso no representa nada productivo para un aleio tenga su bóveda espiritual atienda su bóveda espiritual reza sus padres nuestros que el que le diga a usted el que le diga a usted que la bóveda espiritual no existía la bóveda espiritual en Nigeria dígale también que en Nigeria tampoco se le entrega a los aleios y le da a ti a las 3 de la mañana con ustedes